Vamos a tomar ahora contacto con nuestro compañero Donato Hannover que se encuentra en la Plaza Murillo porque también queremos ver allá, Donato, cómo estás, las reacciones que se están dando en inmediaciones de lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional. Donato. Exactamente, la Plaza Murillo, Miriam, se ha vuelto un escenario de festejo total a mis espaldas. La Intercontinental Popó que está amenizando parte del festejo. Mucha gente está bailando a ese lado. A este costado, a mi costado derecho, hay mucha gente que está entre cantos y demás que está realizando actos de bailar y poder hacer justamente lo que te decía Miriam, escenarios de festejo y baile como estamos observando acá a mis espaldas y en distintos sectores se replica este escenario, Miriam. Muy bien. Se está esperando que el presidente también salga a los balcones para poder dirigirse a la población, la que está por lo menos ahí en Plaza Murillo. Hay un palco especial en Palacio de Gobierno que está destinado para que el presidente pueda observar. Se está preparando un desfile cívico, militar, indígena, con alguna representación que va a hacer su paso por acá y también un escenario al lado entre la Catedral y Palacio de Gobierno donde van a amenizar grupos hasta la terminada hora, Miriam. Muy bien, muy bien. Ahí está. Ustedes están viendo las imágenes de lo que está pasando en Plaza Murillo donde muchas personas han dado cita evidentemente para poder apoyar al presidente Luis Arce Catacora. Estamos viendo ya imágenes, por favor, agrandemos esta imagen, señor director, del paso del presidente Luis Arce Catacora ya retornando hasta Palacio Quemado donde va a ingresar y evidentemente luego va a subir para estar ahí en el balcón y dirigirse por lo menos saludar a la población, aquella que se ha dado cita allí en Plaza Murillo y que además ha estado ahí pendiente y escuchando todo el mensaje del presidente Luis Arce Catacora. Es un día un tanto nublado, pero más que nublado, lleno de humo en la ciudad de La Paz. Hemos amanecido hoy con un aire más enrarecido, contaminado, mientras el presidente ha terminado de dar ya su mensaje y está comenzando este cuarto año de gestión, 2023 al 2024. Ahí estamos esperando que aparezca justamente en el balcón y pueda saludar a la población que está allí. En el kilómetro cero, esperando que el primer mandatario del Estado Plurinacional de Bolivia pueda saludar. Hay fuerte resguardo policial. Ustedes saben que por lo menos tres cuadras a la redonda se ha cerrado. Hay un fuerte resguardo de la policía para evitar que nadie esté dando sorpresas ni haya movilizaciones. A ver, ambos mandatarios, tanto el presidente Arce como el vicepresidente David Choqueo, ahí estamos viendo al presidente, en el balcón, saludando a la población. Escuchan ustedes los petardos, la gente que lo está saludando, el presidente Luis Arce y el vicepresidente David Choqueo, acá saludando a la población. Han escuchado ustedes lo que decía, Lucho no está solo. Y se lo han estado diciendo en todo momento para que él escuche, tanto allá, en Plaza Murillo, como también dentro de la Asamblea Legislativa Plurinacional. A ver, lo que le decía a ambos mandatarios, el presidente Arce como el vicepresidente David Choqueo, han hablado acerca de unidad, de trabajo, de esperanza.